No quiero escuchar a tres tipos de trap y ninguno maldijo Estos tipos que vienen conmigo son veinte veces más duros que migos Y estamos fabricando el único trap que pueden consumir tus hijos Ningún género musical es malo, dime quién eres tú para condenarlo La música es el papel del regalo, pero ese regalo hay que revisarlo Si tiene música voy a usarlo, el evangelio voy a anunciarlo Si este código no puedes descifrarlo es por estar consumiendo conejo malo Que lloren, que lloren, que vuelvan y digan los cristianos nos están tirando A mí también me dan ganas de llorar cuando escucho lo que están zumbando Ya saben que aquí no hay nada personal por sus almas seguimos orando Pero a alguien tiene que decirle que le bajen cien porque se están pasando Soy un todoterreno, terreno, vine a arrancar las semillas del veneno, veneno La caja del trap se ve linda, pero hay que cambiarle relleno Reyes Bariseo, no quiera frenarme, que yo no soy el de desenfreno Soy un emisario con una misión aprobada por el Nazareno Trap, 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 trap. Trap, 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 trap. Trap, 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 trap. Ellos dicen que son capos y sicarios. Que son trappers de verdura y millonarios. No hay mesura ni censura en sus vocabularios. Y a través de esta música, eh. Y a través de esta música, eh. Los tipos míos no son trappers ni sicarios. Son raperos con un don extraordinario Por ganar tu alma van a hacer lo necesario Y a través de esta música, eh Y a través de esta música, eh Yo, y hasta aquí Han llegado estos que tra-stornan el mundo Haciéndole un tra-storno Adiel, Lara, Ole, Travis Rubinsky, R.B.K. Y directamente del aposento alto El Filip, Natán el profeta Y este es su servidor Redimido, man